Saludos amigos y bienvenidos a su espacio Sellando Parley con el socio, información que estaremos dando completamente gratis por cortesía de Masterbest365.com ¿Por qué preferimos Masterbest365.com? Porque tienen los mejores logros del mercado, porque usted puede mover los logros a última hora como usted quiera y así tener una mejor apuesta. Regístrese y empiece a jugar y a ganar. También queremos invitarlos, atención, queremos invitarlos a nuestro grupo WhatsApp VIP, donde usted va a obtener la información completamente gratis, completamente gratis. Lo invitamos, al final de este video hay un enlace para que entre en el grupo y reciba la información del socio para que usted esté jugando y ganando la directa del día, la hembra de la jornada, aparte de la directa y la hembra de la jornada, la alta y la baja más segura, un parley de tres logros y los viernes y sábado el parley millonario. Este viernes, atención, este viernes con un parley millonario de cinco logros que paga hasta ocho y diez veces lo invertido y el día sábado el super parley millonario que tiene siete logros, hasta veinte veces lo invertido es la ganancia. Así que ahora mismo agarra el enlace que está al final de este video y regístrese, atención, regístrese, mejor dicho, entre al grupo VIP, entre al grupo VIP del socio donde estaremos dando esa información, así que esté pendiente de la misma. Bueno, dicho esto, vamos entonces rapidito a votarla de Hong Kong. Así es, entonces vamos con información para los juegos de esta tarde que comienzan temprano a las doce y treinta y cinco del mediodía, la misma hora aquí en Venezuela, es la hora del este, para los amigos que nos están copiando fuera de Venezuela, entonces deseándoles toda la suerte del mundo. Hoy se enfrenta a Milwaukee contra Peaceful, eso será a las doce y treinta y cinco, altas y bajas están en siete punto cinco las carreras, el favoritismo es navegar a favor de Milwaukee, sesenta y nueve por ciento, está menos ciento treinta en el Moneyline y Peaceful está más ciento diez. Freddy Peralta por los cerveceros y por los piratas, Mike Kedder. En esta información, aquí el socio se inclina por este equipo de Milwaukee, atención, Milwaukee, a ganar. Sin embargo, vamos primero a darle los logros y el favoritismo es navegar y luego le daremos, como pueden ver aquí, los pronósticos del socio para el día de hoy. Entonces tenemos este encuentro, ya le comentamos el mismo, media blanca, el segundo encuentro será la unidad de la tarde hora del este, media blanca de Chicago contra los Twins de Minnesota, Simon Gold Richardson por Minnesota y por las media blanca, Michael Soroka, el favoritismo es navegar a favor de Minnesota, setenta y seis por ciento por el 24 de Chicago White Sox, menos doscientos veinticinco Minnesota, más ciento ochenta y ocho de Chicago, altas y bajas están en siete punto cinco las carreras. Boston se enfrenta a Cleveland a las unidades de la tarde, el favoritismo es navegar a favor de Cleveland a setenta por ciento por treinta de Boston, aunque ayer era hembra y el socio lo indicó como la hembra del día. Altas y bajas están en siete punto cinco y hoy Boston está nuevamente como hembra, más ciento treinta con Chase Anderson, Tristan McKenzie por Cleveland en menos ciento cincuenta y cuatro en el logro. Repito, siete punto cinco las anotaciones. Altas y bajas. Disculpen. A las unidades de Cincinnati contra Philadelphia, el favoritismo es navegar a favor de Philadelphia, setenta y un por ciento por veintinueve, Cincinnati, altas y bajas están en ocho punto cinco las carreras, menos ciento cincuenta y ocho Philadelphia, más ciento treinta y cuatro Cincinnati. Seguimos con más juegos del día de hoy, a las dos y diez jugarán Toronto contra Kansas City, Kansas City, Toronto sale favorito, setenta y un por ciento por veintinueve de Kansas City, menos ciento cuatro Toronto, menos ciento doce Kansas City, alta y baja en ocho las carreras. Houston se enfrenta a Cachorros de Chicago, ligeros favoritismos a favor de Houston en Las Vegas, cincuenta y seis por ciento por cuarenta y cuatro de los Cachorros, menos ciento treinta Houston, como hoy con su esterar Justin Berlander, y Javier Azza estarán por el equipo de los Cachorros. En el encuentro Toronto-Kansas City, por Toronto estará José Berrios, y por Kansas City, Carl Ragan. Javier Azza estará por los Cachorros, repito, y por Houston, el esterar Justin Berlander, ambos derechos. Seattle se enfrenta, favoritismo, como les dije, bueno, los logros están ocho de las carreras, menos ciento treinta Houston, más ciento diez Cachorros. Texas se enfrenta a Seattle, favoritos Texas en La Vega, sesenta y dos por ciento por treinta y ocho de Seattle, menos ciento veinte Seattle, con Luis Castillo, y más ciento dos Texas, con Andrew Hurner. Altas y bajas están en nueve de las carreras. San Diego se enfrenta a Colorado, San Diego amplio favorito, con setenta y un por ciento por veintinueve de Colorado, menos ciento cuarenta y ocho de San Diego, más ciento veintiséis Colorado. Alta y baja están en diez punto cinco. Randy Vázquez por los padres, y por los Rocky Dakota Hawkson. Doyer se enfrenta a Washington, esto será a las cuatro y cinco de esta tarde. Favoritismo a favor de los Doyer, setenta y tres por ciento por veintisiete de Washington, menos doscientos cinco para los Doyer, más ciento setenta y dos para Washington, alta y baja nueve de las carreras. Josh Chinubo, Giacomoto por los Doyer, y Mackenzie Gore por Washington. Oakland contra los Yankees, Yankees salen amplio favorito, setenta y ocho por ciento por veintidós de Oakland, menos doscientos veinticinco para los Yankees, más doscientos diez para Atlético, alta y baja ocho de las carreras. Néstor Cortés Jr. por los Yankees, y Alex Gore por Oakland. Vamos entonces con los pronósticos del socio. De la siguiente manera, Milwaukee Beach Bowl a las doce y treinta y cinco, al socio le gusta Milwaukee a ganar, menos ciento veintinueve, y la alta que está de este encuentro, que está en siete punto cero, Milwaukee Beach Bowl. White Sox, Minnesota a la uní diez, Minnesota a ganar, menos doscientos trece, y la alta de este encuentro, White Sox, Minnesota, que está en ocho de las carreras. Boston Cleveland a la uní diez, Boston a ganar, en calidad de hembra, atención, nuevamente le gusta el socio Boston, en calidad de hembra a ganar, más ciento treinta y cinco, y la alta que está en siete punto cinco. Philadelphia Cincinnati a la uní diez, Philadelphia a ganar, menos ciento cincuenta y dos, y la baja que está en siete punto cinco. Toronto, Kansas City a las dos y diez, Kansas City a ganar, menos ciento doce, y la baja que está en siete punto cinco. A las dos y veinte, Houston Chicago Cox, Houston a ganar, menos ciento diecisiete, y la alta que está en siete punto cinco, de este encuentro. Seattle, Texas a las dos y treinta y cinco, Texas en calidad de hembra, atención, más ciento ocho, y la alta que está en nueve punto cero. San Diego Colorado, a las tres y diez, San Diego, menos ciento cuarenta y cuatro, y la baja que está en once punto cero. Doyle Washington a las cuatro y cinco, el socio recomienda, la alta de este encuentro, y Doyle a ganar, menos ciento ochenta. La alta está en ocho de las carreras, Oakland New York New York Yankees, que será el último encuentro esta noche a las siete y cinco, el único partido nocturno. Yankees a ganar menos doscientos cincuenta y nueve, y la alta en ocho punto cero de este partido Oakland New York Yankees. Bien, ya tienen ahí la información, los encuentros de hoy, recuerden entonces registrarse en el grupo VIP, VIP, donde estaremos. Early on this season. y así que pendiente de este, de meterse en este grupo, que es lo importante, ahí van a recibir información gratis, y regístrense en MasterBest365.com.